¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 pero siento que le dieron como un grado de crudeza necesario para que se viera bien. O sea, no se ve como muy ficticio, ¿sabes? O sea, te pasan los hospitales, te pasan la interacción que tienen los niños con las enfermeras, como que lo hacen más humano y eso hace que lo veas un poco más realista. A mí toda esa parte de cuando están en los hospitales, me recordó mucho este juego Fear, no sé si lo jugaron, que era también como de dos niños que estaban como... ¿Sabes qué me recordó mucho a mí? A Stranger Things. Se me hizo muy, muy, muy crudón, ¿verdad? Me recordó mucho a Stranger Things. Sí, ¿sabes a mí como qué tipos de tonos también me tiene? Como de Breaking Bad también. Por esta onda del desierto y de que anda huyendo y parecen sicarios, de hecho, los tijos que quieren matar a Wolverine. De hecho, estamos platicando que los 10 primeros minutos de la película son los favoritos de Donald Trump, ¿no? Ah, porque mata puros indocumentados, ¿sí? Sí, sí. Puros, puros latinos. Sí, puros latinos. Puros latinos. Y la... A mí me encanta ver un Wolverine viejo. Sí. Desecho. Intentando encajar en una... Pero, ¿sabes? Es algo aparte con una madurez. O sea... Eso. Porque sí, podrá ser viejo, ¿no? Pero ya trae en la cabeza otra onda, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y se ve cansado, se ve maduro, se ve... La verdad es que el trabajo que hicieron con el personaje de Logan, sobre todo Hugh Jackman, pero el director también, fue maravilloso. Maravilloso. Y es que el director... Bueno, aquí es donde entramos. El director no es cualquier director, es un director que ya trae carrera y trae dos películas muy grandes. ¿Qué películas? Inocencia Interrumpida. No la vi. Ah, la que ella es una doble agente, ¿o esa? ¿Es esa? No. No, es una que está en un hospital psiquiátrico. Ah, sí, no la he visto. Inocencia Interrumpida y... No sé si se llama eso, pero no sé. Black and War. Y la de Walk the Line, de la biografía de Johnny Cash. Ajá. Con este John C. Reilly. No, con John C. Ah, no, perdón. Con este juego es la... Joaquin Phoenix. ¿Listo? Con Joaquin Phoenix. ¿Estuvo nominado a los Oscars? ¿Estuvo nominado Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon? Sí, lo sé. Ganó Reese Witherspoon y también de él ganó, creo que Angelina Jolie. Sí, 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 recuerdo. Pero no lo ganó Joaquin Phoenix, que hizo un trabajo, pero brutal, es que Joaquin Phoenix. Mi pregunta es a la gente de... que es Fox, o este, vaya, quien se encarga de llevar las franquicias de Marvel en esa área de X-Men, específicamente, ¿por qué demonios qué tanto les costaba hacer una película así de Wolverine? Sí, sí, sí. O sea, no entiendo el conflicto. O sea, vemos un X-Men Origins terrible. Me digas lo que me digas, ¡es mala! ¡Mala! Luego vemos una mejoría, porque después de X-Men Origins, o sea, como que cualquier cosa era buena. Estoy de acuerdo en que es mala. Es muy mala, güey. Bueno, yo creo que tenían un buen guión. O sea, la premisa es buena. Eso de que los metan, o sea, los dos hermanos creciendo y que pasen por guerras, de verdad tenían un buen guión, pero es muy... Y la película estuvo pésimamente dirigida. Exacto. Tan estuvo mal dirigida, que no te acuerdas que no iba a salir, porque los VFX no estaban listos. Tan no te acuerdas que existen. Así de sencillo. Estuvo muy mal. Mala. Después sale la de Wolverine, que es en Japón. Que, de hecho, esa película es dirigida por este director. Ah, ¿la hizo él también? Por James Mangum. Ah, ok. Bueno, la verdad, yo, o sea, si tengo que comparar las dos primeras, la de Japón está mucho mejor. Ah, no, güey. Ah, pero así por muchísimo. Y yo siento que esa película le dio el camino. Sí, o sea, con esa película Fox dijo, va, aviéntate. ¿Sabes qué le hubiera dicho este director? Hazte la trilogía. Hazte la de Japón, esta y el final. Porque hicieron la trilogía imperfecta de X-Men. Y yo les voy a decir algo. En Apocalypse, ah, no, es en X-Men Days of Future Past, arreglan su desastre de todas las películas, porque, o sea, fue la tres. Sí, hicieron como, ay, mira. De hecho, de hecho es como. Pero aparte, ¿sabes qué es lo peor? Lo arreglan y luego lo tiran a la basura otra vez. Sí, porque ya destruyeron, o sea, le hemos de decir que Wolverine, Wolverine muere, muere el doctor Charles Xavier y muere el anino. Pero eso no es echarlo a la basura, no, lo echaron a la basura con Apocalypse. Estas son las películas de las que Fox. Esa es una porquería de peor. Fox se quería olvidar de estas tres películas. X-Men 3, de la stand, que es más o menos buena. Es más o menos. Más o menos, porque ya no es el mismo director de las anteriores. La 1 y la 2 son maravillosas. La 2 es buenísima, la de este William Stryker, que van a la presa esta, no, es buenísima. Bueno, este, y la 3, la de X-Men Origins y la de, ¿cómo se llama? Se me fue la onda. Ay, 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 una más, hay una más. ¿De X-Men? Sí, hay otra, hay otra. Hay otra que quede. No, a First Class es buenísima. No, hay otra. Eso es bueno. O la estoy confundiendo, no sé. Creo que más bien, creo que es más bien de la que yo me quiero olvidar es de Apocalypse, pero sí. No, es X-Men Origins y la 3. Sí, porque después de X-Men 3 salió X-Men Origins, tienes razón. Y después salió First Class, después salió la segunda, ah no, X-Men de Short Future Past. Ajá, exacto. ¿Luego salió Book Alive? Sí, sí, sí. Wolverine, pero esa salió antes de, no sé, pero pura X-Men. Bueno, no sé, el punto es que borraron la de X-Men. Se me hubieran olvidar de alguna, sí. Borraron las dos más feas de X-Men. Sí. Y fue como de, bueno, Jean Grey sigue viva, Cyclops sigue vivo, ok, no volvieron a sacar esos personajes nunca. Y ahorita la nueva, yo creí que iba a ver a Magneto, creí que iba a ver a Charles X-Men, creí que iba a ver a más personajes. Ahora, ¿qué también me gusta mucho de esto? Que salen los cómics de X-Men. Sí. Sí. O sea, yo te voy a decir una cosa, a mí no me encantó, no me molestó, no me encantó, pero al final cuando está el niño este Brian Tardy, que tiene, que tiene a su muñequito de Wolverine, a pequeño Brian Tardy, corte a Brian Tardy, que es el niño gordito, que intenta huir, o sea, obviamente es el niño con menos capacidades para sobrevivir, una persecución. Una persecución en el bosque. Sí, y es el que tiene poderes eléctricos. ¿Por qué nos obsesionamos con esto? Porque sí nos brincó mucho que fuera de los niños que más rápido corría. Sí, sí, sí. Es que estábamos viendo la película, fuimos a verla juntos. Analizamos al niño, o sea, no tenemos nada en contra de él, solo... Porque aparte el niño nunca decía nada, y siempre estaba como en primer plano, entonces nos empezamos a reír entre nosotros. Además estaba en primer plano en escenas icónicas como la muerte de Wolverine. Wolverine está muerto, tiene un tronco en medio atorado, corte a el niño viéndolo así. O sea, como que no, no sé, eso me hizo perder un poco la seriedad de la escena, ¿sí? Pero, ajá. Entonces cuando se echan a correr de los, de todos los, ¿cómo, qué serán de los policías? De los de la AFI. Un equipo suave. Cuando empiezan a correr, empiezan a correr, y luego, luego volteo y les digo, el niño gordo ya vale un madre, ¿sí? Y corte a, corte a, salen corriendo más rápido que todos. Güey, corría tan rápido que no lo crees, o sea, era rapidísimo. Y bueno, les contamos, ayer llegamos súper noche, este, y nos pusimos a investigar quién es el niño, y encontramos su Instagram. Sí. Y el niño hace, tiene, este, hace, ¿cómo se llama estos? La acrobacia. Y tiene una foto con Bruno Mars. Tiene una foto con Bruno Mars, no, no, el niño es famoso. Sí, sí. Impresionante. Bueno, en fin. Pero bueno, el punto es que hay una escena donde sale él, cuando ya está en la tumba, que tiene su, su muñequito de, o sea, su figura de acción. Ya, de Wolverine, sí. Eso fue como que dije, ya, eso ya es demasiado. Yo lo sentí como. Forzado. Forzado, ajá. No digo que esté mal, a mí no me encantó. Y es que, ¿sabes qué? Que nunca te muestran en el universo de los X-Men, cómo está reaccionando la sociedad ante las catástrofes de los X-Men. Por ejemplo, por ejemplo, en Avengers, sabes que ha causado tanta polémica lo de los aliens, que te la siguen, te lo siguen, te lo siguen recordando hasta la de, hasta la de Doctor Strange. Es que los aliens en Nueva York, ha causado muchos problemas, ya ha muerto gente. La de DC, Batman, pues, de Superman, es el punto de partida. Ha sido un recurso que han utilizado demasiado. En todo caso. Y es que, o sea, vuelve a lo mismo. Aplaudo, o sea, aplaudo muchísimo el trabajo que hizo James Mangold, ¿cómo se llama? James Mangold. Ajá. Con la película, porque se zafó de muchas cosas que están haciendo hoy en día con películas de superáreos. No ha volvido a agarrar la misma formulita. Exacto. Exacto. Y, o sea, por ejemplo, otra cosa que me encantó fue cuando va Wolverine con, con este, Javier, y le dice que, le dice Javier que, lo de Chesterville, que le dice como, que hizo un destrozo, que mató a mucha gente, que lastimó a mucha gente, pero no, no dice que hizo. O sea, te explican nada, te dejan abierta esa puerta. Y entonces después nos quedamos platicando como de, ah, igual en algún momento hacen una película de que hizo. Estaría buenísimo que tocaran. Yo siento, o sea, lo estuve reflexionando y dije, mejor que no lo hagan, porque como lo trataron, está excelente, ¿sabes? Que te dejen con la idea de, ¿qué hizo este? Sí, pero es tú solito lo que. ¿Qué hizo este? A mí me encanta cómo plantear la idea de que, o sea, la mente más poderosa del mundo es considerada un arma nuclear y tiene Alzheimer o tiene demencia senil. Es como de, qué miedo, o sea, está fuera de control. Y al principio dices, ay, qué poca, Wolverine es un maldito, es un abusivo. Después entiendes, lo está haciendo para salvar al maldito mundo, porque si no el tipo se volvería loco. Y me encanta cómo Patrick Stewart, como te lo pintaron desde las primeras, que decías, no, es la figura. O sea, si está el señor Charles Xavier, ya nos salvamos. O sea, como que era una imagen de, y hoy te lo ponen como no, o sea, no, 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 no te acerques a Charles Xavier, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es muy, o sea, la verdad pinta muy buenos tonos de eso. Me gusta mucho el personaje del albino, digo, aunque sale así, está súper creepy. Está muy chido. Está bien. La verdad es que me encantó el diseño de vestuario de ese personaje, está padrísimo. Los gogles, el sombrero, el pollo. Como de Arizona, ¿no? Con su, ¿cómo se llama? Como un cowboy, es que, o sea, como muy western. Sí, está muy chido. Sí, está muy padre. Ahora, a mí otra cosa que también me sorprendió, cuando llegan al granero este, son los de la policía federal, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Aparte son buenísimos, o sea, quisiera ver en serio esa policía en México, ¿dónde carajos está? Así, atacando a la niña, organizados. Bueno, o sea, te pasas a YouTube y así ves el video de los policías mexicanos aventándose bolas de nieve. O sea, por favor. Sí, no, nada que ver con la realidad, pero. Sí, tiene muy buena escena. A mí me impresionó mucho la cantidad de. Oigan, ¿qué opinan de lo de la clasificación? Ah, claro. No hemos hablado de eso. Yo, ¿tú la sentiste, por ejemplo, de clasificación? Absolutamente. Absolutamente. Sí, más, más. De hecho, siento que si se pasaban, como dijiste, se pasan un poquito más ya. Por ejemplo, Deadpool, sí, no, no, no se compara. Deadpool es para niños viendo esta película. Exactamente. Y es a lo que yo me refería, porque yo critiqué a Deadpool, no porque es una mala película. Ok, está buena, pero necesitamos algo más así. Necesitamos ver más gore, necesitamos ver más violencia. Pero ¿sabes qué? Es un gore fino, de alguna manera. Sí. Porque tampoco se excede. Es que, ¿sabes? No queda un punto ni que digas para esto. Es un gore realista. Eso. Porque, por ejemplo, ¿en cuántas películas no hemos visto, que hace cuenta, no sé, de Freddy Krueger o de mil películas, hemos visto que llegan, o sea, llegan con los cuerpos de los que atacaron y dicen, no, esto solo lo pudo haber hecho un animal. Y realmente lo ves y dices, bueno, es que solo tienen unos rasguños, o sea, no es tan exagerado. Pero hay momentos en donde Wolverine los agarra. No, y no hay momentos, son varias tomas donde les atravesa el cráneo. Eso está brutal. O sea, así, 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 así. O sea, les atravesa el cráneo de todas las maneras posibles. No, no, está claro. Nada más él, la niña también. La niña también. Es sanguinaria y me encantó, o sea, yo estoy extasiado. Pero te digo, es hasta donde va, ¿sabes? O sea, no se excedieron, porque, ¿no? Bueno, la parte cuando llegan con la familia de negros y son súper buena onda y todo. Sí, güey, que se queda el niño negro así muerto. Sí, ¿no? Y se ve así un buen rato el niño ahí muerto, o sea. Sí, sí, está, está. No, y espérate ahí cuando, que está con Javier y que le empiece a decir, ya me acordé, yo hice todo esto mal. Y le empieza a atravesar, pero además despacito que lo empieza a perforar con las gafas. Es esta fuente. O cuando la niña sale con la cabeza. Es una niña, es una niña, sale con la cabeza, o sea. Sí, sí, pero siento que fue lo que tenía que ser, porque a fin de cuentas, eso es Wolverine. Exactamente, sí, no es payasadita. Sí, yo creo que es la mejor, si no es que una de las mejores películas superhéroes de la época. Sí. La verdad, esta va a brotar. No, claro, de esta época, de los últimos tiempos, es la mejor película de superhéroes. De la, sí, sí. Para mí, para mi gusto. Está impresionante. Pero, otra cosa que les iba a mencionar, es que yo estaba viendo la película, y dije, me está encantando, ok, todo va bien, todo va perfecto, pero mi punto débil había sido el villano. Dije, como, el villano X, ¿sabes? O sea, ya le dieron en la torre como 10 veces, ¿por qué no lo matan y ya? Ajá, hasta que sale el verdadero villano, que es, no, no, olvídate, el doctor. Ah, el. Que es su clon. Ajá. Eso está padrísimo. Está increíble. O sea, que lo hayan puesto a él contra él, y aparte que hayan rejuvenecido a su clon, o sea, que te planteaban como, ok, ¿ya viste al Wolverine jodido y eso? ¿Te acuerdas del fregón? Pues, le va a dar la torre. Claro, claro, claro. Está cañón, sí. Sí, no, no, a mí me encanta como además, este, él está enfermo y, este, va, estaba con un doctor y le dice, es que, es que tú tienes algo, deberías ir a checarte, el otro ya me vale, o sea. Sí, sí. O sea, también te empiezan a preparar desde el inicio. Desde que tú ves a Hugh Jackman bajarse de la limusina, ebrio, este, mal, con canas, hecho, este, basura, te preparan. Sí, claro, pero del que no es de Javier, yo no pensaba que se iba a dar. Ay, yo creo que sí. Es que ya cuando los ves grandes y mal. Es que, ¿sabes qué pasa en este tipo de películas? Como, digamos que matar un personaje representa, o sea, le pega el dinero, ¿sabes? Ya no lo puedes utilizar, etcétera, etcétera. Entonces, matar un personaje es atrevido. Matar dos, o matar a todos. Matar a todos. Matar a todos. No dos ni al, ni al albino. No, porque en realidad esto nada más estaba en novia albino. El albino iba a ser el próximo Wolverine y... No, el siguiente y el próximo Wolverine iba a ser el niño. El niño. El niño gordito. Tarde, tarde. Pero sí, este, me parece, me parece que además las secuencias de la persecución que tienen en el desierto, cuando están con las motos, bueno, cuando están escapando. Es que además la acción de la película está muy bien narrada, o sea, las escenas son muy buenas. La escena cuando sube al casino que va matando a todos. Oye, la parte, la parte, espérame. Estos que están vibrando con ellos tienen, perdón. La parte cuando llegan y ves que les cortan el agua y se pone medio loco Wolverine y no pasa nada, ¿no? Solo le rompe el rifle y después llegan los mismos y llega el señor y le apunta al que no es Logan, al clon. Y de pronto agarra las garras y se ve como le, así, le desfigura, o sea. Sí, se ve la cosa. Pero se ve a cuadros, eso es imprescindible. Como se ve como de trozo a la cara. Sí, 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 porque no se ve como cae la cabeza, porque es normal, ¿no sabes? Como de que pediste, vas a la salchichonera. No, salen varios rebanadas. Como en lonjas. Exacto, salieron rebanadas de su cabeza. Está impresionante. Sí, no, 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 está cañón. Yo creo que los fans van a pedir más películas, sí. Ah, por supuesto. ¿Qué viene? Porque eso también es importante. Pero a ver, ahí cabe recalcar, ¿cuántas veces, cuántas veces en los comentarios nos han dicho, desita, o cómo se dice, desita, o... Desita, no. Y que ustedes son marveditas, así que... Yo hoy me convertí en un Foxita. Sí, sí, qué feo suena eso, qué feo suena eso. Lo es, lo es. Hoy me convertí en un Foxita. Por eso no es un Foxita. Amigos, pero lo es. Porque de verdad, con esta película, si siguen haciendo cosas así, se van a llevar en el mercado. Ahora te voy a decir una cosa. Pero a ver, espera. Realmente dejaron abierta la puerta a que, o sea, si va a hacer algo más de superhéroes, va a ser tomando a los niños, retomando como esta parte. A mí, a mí me... O sea, es una de las posibilidades. A mí me encantaría. ¿Por qué? Porque vamos a ver una dirección totalmente diferente, nada que ver con la fórmula que ya estábamos viendo. Y además te van a proponer personajes nuevos. Te van a proponer historias nuevas. Eso estaría padrísimo. Y es que aparte son... O sea, sí se va a dar, porque son como los hijos, ¿sabes? Entonces... Sí, porque están basados en el ADN de los... Pero a mí me gusta mucho lo que está haciendo Fox, porque creo que está llevando las cosas para donde se tienen que ir, que es que las películas de superhéroes no deben de ser para niños. Perdón. No deben de ser para niños. Ok, entiendo que hay un mercado. Entiendo que saquen caricaturas. Entiendo que saquen... Yo creo que no es que no tengan que ser. O sea, al final del día, creo que es una alternativa. Así de fácil, amigo. Siento que todo superhéroe, todo superhéroe se merece una película clasificacional. Ok. Así de fácil. O sea, es un superhéroe. No pueden pasar dos minutos y así. Pero lo que... Y entiendo tu punto. Pero no... O sea, también se me hace un poco injusto decir que no tienen por qué hacer para niños. O sea, al final del día... O la haya viento en la de Batman para R. ¿Te imaginas? Uf, te vas, eh, te vas. Pero bueno, el punto es... No creo, no lo van a hacer porque... No, no lo van a hacer. Perdón por interrumpirte. Sacrificas la taquilla. O sea, la verdad es que Fox... Más o menos, eh. Fox al hacer esto, mis respetos, eh. Más o menos, porque haz de cuenta. Estuve investigando un poquito eso. Y este... Y por ejemplo, Deadpool ganó, creo que en taquilla 135 millones. Ajá. Y por ejemplo, la de... O sea, la de Wolverine están esperando que le dé más o menos a... Por ahí. Y le fue muy bien en el arranque, según lo que vi. Pero creo que esos datos no eran muy reales. Pero según esto, ya llevaba 75 millones o no. O sea, le está yendo bien. ¿Cuánto tuvieron de presupuesto? En taquilla. ¿Sabes? Creo que como... No, no sé, la verdad. O sea, el punto es que sí va bien. Ajá. Y sí está haciendo como... Como negocio, ¿sabes? Sí. Entonces... Sí está siendo redituable. Sí, 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 sí. Entonces, ok, que sigan sacando las películas para niños. Pero que empiecen a hacer todas las películas también clasificaciones. Pero es que... Y es algo que ya habíamos dicho antes. O sea, si a lo mejor Disney está tomando la batuta con Marvel y Warner se está llevando... Pues ya apareció otro estudio que está haciendo las cosas... Diferentes. O que propone que va a hacer las cosas bien. Y eso está padre porque tampoco se vale... Es que no creo que sea... Ninguno de los dos esté haciendo las cosas bien o mal. Yo creo que... No, no, no. Yo no digo... Son diferentes nichos. Y mira, Fox está apostando por lo que Marvel y DC no van a hacer porque ellos van a un público genérico. Exacto, pero seamos sinceros. O sea, lo que más se apega... Porque cuando agarras un guión... Yo no estoy en duda de eso, pero... Porque todas estas películas son de guiones adaptados. Pero son negocios. Sí, sí, sí. Pero cuando vas a agarrar un guión, o sea, es muy probable que tu producto anterior... Llámale videojuego, llámale cómic, llámale libro, llámale lo que tú quieras. Sí, de dónde vienes. Ya tenga un guión mejor formulado, como en Assassin's Creed o como lo que tú quieras. Ajá. Entonces, intenta pegarte un poco a lo que es, ¿sabes? O sea, no digo, porque siempre hemos dicho aquí, no estamos hablando del cómic. Sí, va, no estamos hablando del cómic. Pero es muy... O sea, es muy probable que si te apegas lo más que puedas, salga un proyecto exitoso. Sí, con las bases de lo que ya traía. Y siento yo que si pasas... O sea, que si agarras todos los cómics y los pasas a cine directamente, la mayoría serían R. La mayoría serían R. Sí, pero también dependería... No manejan humor para niños. Los cómics manejan muchísimos dilemas emocionales, melancolía entre los personajes. No son como para niños. Yo eso no lo estoy discutiendo contigo. Sí, estoy de acuerdo. O sea, el asunto es que al final del día, creo que ciertos estudios tienen otro enfoque, que también se vale. O sea, mi punto es, yo no creo que tendríamos que ser tan tajantes como decir, no, 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 que nunca más se vuelve a hacer una película de superhéroes para niños. O sea, también es un mercado. También hay gente, y eso yo creo que lo vamos a entender hasta que tengamos hijos. Y es algo que hoy, por nuestra edad, tal vez no entendemos. La verdad. Pelea de mañana, tal vez tu hijo va a ser fan de Iron Man. Y vas a querer ir al cine a ver una película. Yo a mi hijo, si mi hijo tuviera nueve años, yo no lo llevaría, o sea, aunque no sea C o Logan, o sea, imaginemos que es B-15, no lo llevaría a ver eso porque, o sea, no manches, o sea, se vale que haya... Tiene que haber mercados para todo. Pero sí aplaudo mucho. Esta película, mira, la neta, Deadpool, un niño la puede ver. O sea, sí, tiene violencia ahí, así, un niño se muere. No, creo. ¿Un niño de cuántos años? No, sí. Bueno, no, un niño... O sea, yo no llevaría exactamente, no menos de 14 años. No, 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 sí. Pues se corta la mano. 14-15, ¿sabes? O sea, eso... Yo diría, mira, tú habías un hijo que hubiera una película. Pero esta película... ¿Era B-15? Esta película, en un momento de la película, porque aparte la sala estaba llena, obviamente, me puse a ver a la gente y todos estaban así. O sea... Wolverine y Logan. Es que te maneja un grado de violencia. Además, te voy a decir qué es lo que hace que genere tanta tensión, que sabes que los personajes pueden morir, porque antes en las de X-Men sabías que Logan... No, no, Logan te preocupa porque lo quieres y dices, se va a morir. ¿Ves que está tardando en sanar? ¿Ves que le está costando trabajo? ¿Ves a Charles Xavier mal? O sea, dices, no, o sea, no quiero que mueran. Y eso que decía, o sea, que Hugh Jackman dijo que sí, igual sí regresaría el personaje, pero sin Marvel, Disney, digamos, hiciera una de esos películas. O sea, ¿en qué está pensando? Por favor, o sea. Él dijo en una entrevista que le haría a Wolverine hasta que muera. Pero pues, yo no sé, y eso también es una cosa que quiero tocar aquí. ¿Cuál es el plan de Fox de regresar a Wolverine a la pantalla grande? Porque... Yo no creo que haya ahorita, eh. Espero que lo dejen descansar, ojalá. Pero, híjole, mira, como lo han atascado... Spider-Man, mira, es que Wolverine es un personaje que vende mucho. Pero, ¿estás de acuerdo? Es de las capas. ¿Estás de acuerdo en que Fox no había hecho algo? Digamos que todo... Olvídate de la taquilla. Que la crítica dijera, esto sí lo hiciste bien. Hasta Deadpool y hasta Logan. O sea, ¿qué dices? ¿Que les afecte en cuanto a...? O sea, no creo que tengan necesidad, como por ejemplo en Spider-Man, de estarlo reboteando, o sea... Yo creo que sí lo van a hacer. No creo que lo hagan. No creo que lo hagan. Yo creo que sí. Y yo creo que van a... Creo que van a hacerlo con la niña. Creo que van a agarrar ahora... Definitivamente yo creo que van a tocar. Porque no solo a Hugh Jackman se les acabó. O sea, también, por ejemplo, la Storm que habíamos visto y que conocíamos todos era esta... ¿Cómo se llama? Hailey Berry. Hailey Berry. La... O sea, de varios personajes ya se les acabó el 20. Ya, ya. Entonces siento que agarraron esto de los hijos para como rebotear a los personajes sin utilizar a los personajes. Porque ya veías que, o sea, varios tenían como los poderes de los X-Men originales. Entonces es que están basados en ellos. O sea, que no sé... Bueno, es lo que explican ahí, ¿no? Que están tomando el ADN y tomaban... Y eso está bien. O sea, igual... Y por ejemplo, de varios, sacan otra vez el mismo poder, pero con otro género. Igual, no sé, sacan una cíclope que es mujer. O igual y... O sea, de que viene eso yo creo que viene afuera. Sí, yo creo que subiendo. Pero sí creo que también tiene... Fox después de esto... Que no van a aprovechar. Fox después de esto no va a dejar el personaje. Exacto. No van a dejar... No van a dejar el estilo de película. Este señor, eh... James... ...Mango. Lo van a tener aquí. Lo van a jalar, sí. Es que también... Es que también hay que ver la perspectiva amplia. O sea, Fox está haciendo las cosas viendo los superhéroes. Ok, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, sí. Cuatro Fantásticos. O sea, ahorita, ahorita, ahorita. 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 Sí. O sea, no. The Hulk... O sea, Deadpool y esta... Deadpool. Y me platicaron por ahí que Fox sigue teniendo todavía... O sea, que no ha muerto la idea de hacer la dos de los Cuatro Fantásticos. Con los mismos actores. O sea, que no está muerto, que todavía está en planeaciones. Mira. O sea, que existe la posibilidad. Lo leí en internet. Los Cuatro Fantásticos... ¿En qué están pensando? Se merecen una buena película. Pero esa ya no fue. No. O sea, ya, tiran a la basura. Empiezan otra cosa. O sea... Va a ser. Que el problema es que... Sí, no fue. Si lo vuelven a hacer, ya no pueden hacer una origin story. Porque ya la gente ya sabe la historia. Ya van a... O sea, les van a decir... Yo creo que los derechos van a regresar algún día a Marvel. De esa... De esa franquicia. Pero que hagan origin como... Como en Batman versus Superman, que muy rápido. O sea, te plantean cómo fue. Bye. Ya. Pasamos a la historia. O sea, como de... Embarradita. Sí. O sea, que nada más te cuenten rápido cómo pasó. Pero que no sea toda la película de... De origen. Es que es muy... Sería muy arriesgado volver a aventarse. O sea, ¿te imaginas? Otra vez... Yo creo que se lo merece. Es que han hecho basura y media con esa franquicia. ¿Pero no crees que tendrían que dejar entonces pasar más tiempo? No creo que sea necesario. O sea, ¿qué quieres? ¿Descansar de qué? Yo creo que... Ve por ejemplo con Spider-Man. No pasó nada. Nada de tiempo. Pero es que no necesitas tiempo, ¿sabes? O sea, no necesitas tiempo para descansar de una basura. No. Eso es cierto. Eso es cierto. Pues mira, yo sé, pero creo que la tiene ya muy difícil Marvel y DC este año ya después de este estreno. Me parece que... Sí. Insuperable dentro... O sea, de muchas franquicias. ¿Sabes cuál es el...? Por el tono y porque además se apegó al cómic. El pequeño problema... Ahí está, ya. O sea, creo que es una película que se... Es Wolverine, lo dijiste. Claro. El pequeño problema de la película, y así la verdad es que va a ser un gran problema, es en la fecha en donde salió. Es que se pasaron de lanzo. ¿Te parece? Es que esa película era para verano. Esa película era para verano. Pero este mes está muy fuerte. ¿Ahorita es marzo? Parece que es el nuevo verano. Cada semana, cada semana. Es un estreno. ¿Sabes cuál es el problema? Que creo que se la va a filtrar en taquillo. No creo. Mira, puede darle en la torre Beauty and the Beast, pero son géneros muy diferentes. Sí, son géneros azules. Y además, Beauty and the Beast... Y además, targets diferentes, o sea... Además, viene King Kong y luego viene Beauty and the Beast. Además, Beauty and the Beast ya la vimos todos en los trailers, entonces ya no queremos... Sí, que por cierto, gente que me dice, no subas, pero amigos, yo no subo. O sea, yo no soy el que le dice a Disney, Disney, pásame tu material, yo lo subo. No, Disney saca el material y yo lo comparto, porque es mi trabajo compartir el material que Disney sube, porque me encanta, me gusta. Este... Y no lo voy a dejar de hacer. Si no quieren ver los videos, pues no los vean, ¿no? Mándenle un mail a Walt Disney, aunque esté muerto. Sí. A The Walt Disney Company. Por favor. Y ellos, sí, porque se van contra de mí, yo que culpa tengo. Sí, claro. Sí, sí, claro. Es que deja de subir los videos, ya vimos toda la película, así juntos todos los trailers, ya la vi. Pues bueno, está bien. Pero es que yo como decía eso, güey. No, pero es que así lo dice, así. Leí un comentario así en mi mente textualmente, güey. Es que sí. No, pero lo juro. La verdad, tienen razón, pero también tienen razón. Tú lo ves, está sacando. Y aparte, seamos sinceros, si no lo vieran en el memo, lo verían porque lo ves aunque no quieras. Venga. Hay miles de páginas en la tele sale, o sea. Claro, que veas tu newsfeed y es como, ah, ok, yo vi. Ya sí, o sea, por ejemplo, yo estaba intentando evitar trailers, pero es que es imposible. Yo lo he estado logrando, yo lo he estado logrando. Es imposible. No, yo sí lo he estado logrando. ¿Ah, sí? Sí. La verdad, sí, me han mantenido bastante elmético. Vive bajo una roca. Exactamente, un poco excluido de la sociedad, pero. Pues sí. Pues bueno, Logan, gran película. Excelente. Creo que no hay más que decir. Raras veces estamos todos de acuerdo, en verdad, ya ha pasado pocas veces. La gran película. Mira, estuvimos de acuerdo para criticar a Batman. Sí, Batman Lego. ¿Qué? El libro de la selva. El libro de la selva. Ah, sí, esa película también. Logan. Y esperemos que, este, pues para las que vienen, prepárense porque vienen muchas películas. Sí. Power Rangers, que yo no le tengo fe. Yo tampoco, pero porque yo odio. Tú sí le tienes fe. Power Rangers. Yo no le tengo fe. Yo no le tengo fe. Mira, yo le tengo fe porque me gusta. O sea, me gusta la franquicia. Ah, yo sé que a mí no me gusta nada. Espero que respeten lo que eran los Power Rangers. Y han sacado algunas cosas que me gustan, pero también han sacado varias que digo. Oh, qué demonios. Sí, no. King Kong, este. Ahorita la siguiente semana viene con dentro de dos semanas. Viene la bestia. Dentro de tres semanas Power Rangers. Y dentro de cuatro. Boss Baby. Boss Baby. Que yo tengo muchas ganas de ver, la verdad. Así es. Y pronto tendremos invitados. Sí. Ya estamos planeando luego el doblaje. Este, criticamos duramente la película y el doblaje de Batman Lego Movie. Sí. Y al parecer vamos a tener de invitado al director de la película. Ajá. El que dirigió el doblaje para que nos dé sus puntos de vista sobre por qué se tomaron esas decisiones, ¿no? Claro, claro. Tal vez este, fue el estudio o fueron ellos. Claro, claro. Y si les parece muy gracioso, ¿no? Y está bien, ¿no? Que nos lo explique. Exactamente. Así que bueno. Hace mucho que no preguntamos qué videos quieren. Ah, de qué. También escríbanos. De qué quieren. De qué les gusta, qué les gustaría que habláramos. Independientemente de los estrenos. Digo, esto es de temporada, ¿no? Sí, claro. Pero hay videos que hacemos de la mejor película de Mickey Mouse, no sé, no sé, el mejor corto animado de Disney, que estaría bueno. Está bueno. Entonces tengo que decir una cosa, amigos. Por favor, apóyenme en los comentarios. Pídanle a Memo que vea cómo entrenar a Dragon 2. Ah, ya sé, ya sé. Porque ese va a estar bueno. Sí, ese. Sí, sí, sí. Ay, también quiero hacer uno, pero ya sé que quería hacer un video de qué película es mejor o quién se merece el Oscar, Moana o Zootopia, pero creo que todos estamos de acuerdo. Sí, sí. En qué cubo. Hay que hacerlo. Sí, en qué cubo. No. ¿Qué opinan? No, yo creo que entre nosotros no, porque sí estamos de acuerdo con que. Ok, puede ser que estemos de acuerdo, pero yo tengo argumentos para defender a Zootopia. Sí, pero no para darle un Oscar. Ah, exactamente, pero le darías el Oscar, ¿legarías a ese punto? No, claro, claro. Es que ahí está el dilema. Pero bueno, señores, señores, compartan, denle like, escríbanos y nos vemos muy, muy pronto, ¿ok? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!